A la educación, queremos informarle que la Universidad de El Salvador contará con un canal de televisión. En los próximos meses, el gobierno hizo varios anuncios que van a beneficiar a la población estudiantil. Durante años, autoridades y estudiantes de la Universidad de El Salvador han demandado más presupuesto y apoyo para el alma mater. Y parece que no deberán esperar más. El vicepresidente Óscar Ortiz anunció un incremento presupuestario del 20%. Para pagar servicios, servicios vitales de la universidad, seguros, fianzas, pero también contrapartidas de la Universidad de El Salvador, que entre ellas más la nivelación salarial que se le hizo a los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de El Salvador. Una acción que agradece al rector de la universidad, pero sin quitar el dedo del renglón, ya que asegura que esto continúa siendo insuficiente. Tenemos un presupuesto de 88 millones de dólares para el año 2019. Hemos crecido de 73.4 a 88 millones. Hay que seguir luchando, hay que seguir gestionando el presupuesto más justo para esta universidad. No nos vamos a cansar de hacer el cabildeo con el presidente que venga igual. Apostarle a la educación es apostarle al futuro. Así lo enfatiza el vicepresidente de la república, por lo que lanzaron el programa de beca Solidaridad Salvadoreña, con la que se beneficiará a 130 estudiantes. El aporte que este día se nos está dando de un millón de dólares, y sin considerar también el aporte que a través del INJUVE se otorgó de más de un millón de dólares, un millón 143 mil dólares para financiar becas. Se prevé que la entrega de becas sea mayor durante el 2019. Para militar 760 becas más, que van a andar por el orden de 1.500 dólares cada beca al año. La inversión va más allá. En los próximos meses, la única universidad estatal del país contará con un canal de televisión. Tenemos bien avanzadas las gestiones que la universidad, a más tardar en los próximos siete meses, ya cuente con su canal de televisión. ¿Verdad? Y nos hemos comprometido a buscar el financiamiento necesario para equipar correctamente ese canal. Oscar Ortiz también destacó que más de 40 mil jóvenes provenientes de centros educativos públicos se verán beneficiados, ya que no pagarán matrícula y mensualidad en el curso de su carrera. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hecho.